¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Horizon Zero Dawn Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Que si recuerdan, me dijeron que tenía que liberar dos zonas de la corrupción Ya liberé una, solamente me faltaría esta Y con eso tendríamos nuestro objetivo completado para poder seguir avanzando en la historia De este lado, alcanzo a ver que hay unos animales bastante violentos Mira, está uno de esos gatotes No, no, no Esos gatotes definitivamente no me conviene pelear con ellos Gasto demasiados recursos Y a fin de cuentas creo que no le quito nada valioso como para gastar tantos recursos con él Bueno, el asunto es que mientras vamos hacia allá Permítanme agradecerles por todo el apoyo que han estado dejando en la serie de Horizon Zero El capítulo pasado también tuvo muchísimo apoyo Muchas gracias por eso Porque gracias a todo ese apoyo que tuvo el capítulo pasado Hoy volvemos a tener Horizon Zero Eso es gracias a todos ustedes Muchas gracias Un grande abrazo Gracias por dejar su comentario Y por dejar su like Ahora sí vamos a dirigirnos a la zona Aunque no sé si estoy cerca o estoy lejos Creo que son esos locos que están allá matándose No sé, creo que sí A ver, ¿dónde estoy? Pues sí, de hecho ya estoy en la zona corrompida Uy, alguien está en peligro de aquel lado Tengo que salvarlo Tengo que salvarlo ¡Súbete, caramba! Sálvalo Salva a quienquiera que sea Quienquiera que sea Creo que ya la mataron, ¿eh? No sé quién era Pero creo que ya la mataron Creo que ya la mataron ¡Corran! ¡Anden, cobardes! ¡Corran de aquí! Creo que sí lo mataron Charros, creo que no alcancé a salvar A quienquiera que... ¿Ese qué me ve? ¿Qué me estás viendo, venado? Vete Nada más me estaba viendo a lo idiota A ver, aquí agarramos todo esto ¡Bien! Me acaban de dar un ítem bastante bueno No alcancé a salvarlo Eran varias personas Creo que me hubieran dado una muy buena recompensa Si... Si los hubiese salvado Pero, desgraciadamente, no alcancé Pero es que los escuché demasiado tarde Los escuché demasiado tarde Que estaban pidiendo ayuda Bueno, ahorita Tengo que buscar Donde están los animales corrompidos O sea, técnicamente ya estamos en la zona de corrupción Solamente nos falta encontrar Donde estén las... Las bestias esas que tienen Las marcas rojas y todo Para saber Que ya estamos en el lugar correcto ¡Bum! ¡Ay, no le di en el ojo! ¿De verdad? Ahí está, ahora sí Ahí está ¡Oh, qué la fregada! ¡Oh, qué la fregada! ¡En el ojo, Eloy! ¡Oh, pero si te mueves, mono! ¡No puedo hacerlo, eh! ¡Si te mueves, no puedo hacer...! ¡Uy, pero qué cañonazos disparan estas cosas! No sé qué hacen esos cañones Creo que gracias a Kamisama Nunca me han atinado uno de esos ¡Pero...! ¡Ay, carajo! Bueno, por lo menos En todo lo demás Sí bajan bastante Este vamos a hackearlo ¡Ah, sí! ¡Conviértete! ¡Conviértete a la luz, monito! Anda, ahora me sirves, amigo Ahora eres Mi discípulo Y me tendrás que proteger En todo lo que yo te diga Vamos a recolectar recursos ¿Los necesitamos? Sí Siempre se necesitan los recursos Esos nunca se desprecian Pues estoy en el lugar No, ya me estoy alejando del lugar De hecho A ver, es por acá Tengo que seguir avanzando de este lado ¡Qué lástima! Por las personas que no alcancé a salvar, eh Yo de verdad tenía toda la intención Ustedes lo... Ustedes se dieron cuenta Yo escuché a alguien gritando E inmediatamente Con toda la intención del mundo Yo quise ir en su ayuda Pero desgraciadamente Llegué demasiado tarde No por ser mala persona No, no, no No es por ser... ¡Oh! Todo esto está infectado Vean Vean esas marcas Significa que todo esto está infectado Incluyendo a esta cosa de... ¡Aquí vienen! ¡Aquí! ¡Ahí no le di en el ojo! ¿De verdad? ¡Se supone que le estoy dando en el ojo! ¿Qué sucede? ¿Acaso estos por estar corrompidos no funcionan igual? ¿Por estar corrompidos no funcionan igual? ¿O qué les pasa? ¿No? Parece que la corrupción los protege de mis flechas ¡Ay, carajo! ¿Y tú de dónde saliste, caramba? ¡Uy! ¡Uy! Ese sí está violento Ese sí está violento Ese sí está muy, muy violento Necesito flechas Necesito flechas 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 Y sacamos estas ¡Ahí está! Flecha incendiaria No Saca las incendiarias, Eloy Esas son las buenas ¡Ándele! No que no, canijo ¡Ándele! ¡Oh! ¡Ese tiene metralleta! ¿Qué le pasa? ¡Ahí se tiene metralleta! ¡Ay, caramba! ¡Caramba, caramba, caramba! Recupera la vida Recupera la vida Si no hago algo pronto Es decir, si no Me pongo las pilas Voy a terminar muriendo aquí, ¿eh? Vean, ya me atiraron otra vez No sé por qué ¿Qué estás haciendo, Eloy? ¿Por qué te bajas al...? ¡Deja de bajarte al río, caramba! ¡Anda! La cabeza ¡Ay! ¡Ja, ja! Esas metralletas son peligrosas Vamos a recuperar otra vez nuestra salud Vamos a alejarnos un poco Ya no tengo vida Ya no tengo vida Ahorita O lo hago O lo hago Simplemente No hay de otra Vamos a matar a esos de allá Creo que son los más peligrosos Ahí está Uno menos Ah... ¡Uf! Acaba de llegar uno Demasiado violento ¡Mira! Me estaba protegiendo mi... Mi sentinela que hackeé Bueno, ni modo Lo acaban de reventar Pero él hizo su mejor esfuerzo Se aprecia, ¿no? Se aprecia el esfuerzo bonito ¡Tú! ¡Muere! ¡Tú! ¡Muere! Bien ¡Oh! ¿Ese qué? ¿Me quiere meter una patada? ¿O qué le pasa? ¡Eso! ¡Se muere! ¡Y ya! Ahí está Se acabó Ese era el último, creo Quiero pensar que ya... Bien Ahora tengo que ir con los Karya A ver si ya quedó listo esto Le agarramos todo Todo lo que se pueda Creo que... Que ya agarré algún ítem Que... Que me podría ayudar Para ponérselo a mis armas Pero no sé Lo tengo que checar más adelante Ahorita por lo pronto Hay que estar retirando todo esto Porque... Me sirve también para venderlo A la hora de venderlo Me sirve Para canjear por otras armas Etcétera ¡Uy! Hoy vamos a cenar pavo ¡Pavo! 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 ¡Ay, caramba! Le di con una de fuego Eso fue accidental No es que yo tuviera La necesidad de quemar Al pobre pavito Pero bueno La parte buena de la historia Es que ahora tenemos Carne cocida Hueso de pavo Carne grasa Ya me la deberían haber dado Cocida ¿Por qué no me la dieron Cocida de una vez? Y ya estaba... Ya estaba quemadito Ya estaba tostadito el pavo Vamos a seguir avanzando Por esta ruta Aquí hay unas personas Bajando Pero no se ve que sean Buenas personas, eh No No, no lo son No lo son No son buenas personas No, son bandidos Son de los que me platicaron Son bandidos Ok, vamos a quemar a esta Bien Quiero cambiar las flechas incendiarias Ahí está Flecha incendiaria ¡Paz en la cabeza! ¡Paz! ¡En el cuerpo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo! ¡Oh! Yo también puedo, eh Yo también puedo Pero ahorita se me está complicando bastante ¡Oh! ¡Oh! Me alcanzó Todo por tomarme la maldita poción Me alcanzó a meter un ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Ok No sé qué hice ahí Pero acabo de deslucarme A una pobre tipa ¡Uy! 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 Complicado 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 Bien Uno menos Otro menos Bien Y uno menos Ya Eso sería todo Quiero pensar que Esta es la última Ya muérete, mono ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres? Tan fácil que es morirse Y ustedes hacen todo tan difícil Le acabo de quitar una maletita ese Y la maletita Algo me amplía Caja De recursos Cajas del tesoro No sé qué es eso Pero creo que los tengo que abrir Creo que tengo que entrar a mi inventario Y abrir Y abrirlos Para ver Qué es Lo que tenían Por lo pronto ya estoy salvada Tengo que tomarme mi última poción Porque Eh Esos bandidos Sí pegaban bastante Es la primera vez que peleo Contra los bandidos No sabía Qué tipo de movimientos hacían Ahorita ya lo sé Definitivamente no conviene Para nada acercárseles Lo mejor es estarlos atacando de lejos Pero ya lo sabemos Para la próxima ¿Ruido se lucha? ¿Algo ataca el fuerte Karcha? Sí Algo lo está atacando Y no sabe Uy 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 Esos Sí se ve que están pesados Eh ¡Ay! De hecho es uno de los que ya había matado yo antes Este me lo tengo que sonar Me lo tengo que re... ¡Ay! De alguna forma me lo tengo que reventar Pero Va a ser complicado Porque esta cosa nunca se deja Nunca se deja Es demasiado difícil de derrotar A ver Vamos a ver si podemos hacer algo Hay que examinarlo Bien Ahí se ve ¡Ay! Se ve que es lo que tenemos que hacer ¿Dónde lo tenemos que golpear? En ese tanque ¡Ay! Pero es que son varios Son varias cosas las que están aquí Primero hay que deshacernos de los chiquitos Ya una vez deshaciéndonos de ellos Esas máquinas son peligrosas Sí Ya me di cuenta No tienes que decírmelo amigo No tienes que decírmelo ¡Vamos! Hay que matar a este primero Si nos deshacemos de este ¡Oh! Ya lo demás será Será más sencillo creo Bien 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Me acaban de atorar ¡Qué buen golpe! Me acaban De atorar ¡Ay! ¡Quítate! 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 Recuperamos salud ¡Eso! Poco a poco Poco a poco ¡Oh! Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca ¡Oh! Me metí un colazo ¡Oh! Debe haber una forma más fácil De derrotar a ese ¡Eso! Me queda claro que debe haber una forma más fácil De derrotar a ese grandote Pero mientras no la descubra Seguiré batallando Así Su punto débil Es que su punto débil Debo verlo Ahí está Tiene un tanque Tiene un tanque Pero no le atino Es complicado atinarle al tanque ese ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Otro golpe ahí Otro golpe ahí ¡Eso! Le dimos justo en el lugar ¡Justo en el lugar! Bien Vamos ¡Y! Se supone que puedo ralentizar el tiempo Pero no tengo ni la menor idea De cómo hacerlo Si lo pudiera hacer ahorita Me vendría excelente No funciona darle ahí ¡No funciona darle ahí! A ver déjenme checar Cómo se ralentiza el tiempo Y ahorita regresamos ¡Ok! Ya vi cómo se hace Tengo que dejar apretado esto ¡Ahí está! Pues en realidad En realidad creo que ya lo había hecho Pero no había funcionado Cuando yo lo hice Bien Vámonos Concentración Concentración ¡Concentración! Esa es la que me va a estar ayudando ¡Oh! ¡Quítate! Bien Bien ¡Eiloy! Bien ¡Eiloy! ¡Tú puedes! ¡Quítate! ¡Quítate! La concentración se tiene que estar recargando continuamente Si no Va a ser complicado Vamos a darle ahí Ahí Eso Ya casi lo logro Esto Está a punto de terminar Con el puro fuego ¡Bien! ¡Uf! Es tardado Es tardado derrotar esas cosas Pero Tengo que conseguirme un arma Que sirva más para Tumbar estas cosas A ver Quiero probar una cosa Que ustedes me dijeron en los comentarios Y es como se utiliza esto Me dijeron que no se lo tengo que atinar a ellos Sino que lo que tengo que hacer Es ponerlo en el piso ¡Chica! ¡Acércate! Y Y luego ¿Y luego qué? No sé A ver Se pone en el piso No sé cómo funciona Creo que así, ¿eh? Creo que es así como funciona O sea, simplemente lo tengo que clavar en el piso Cerca de los enemigos y ya ¿Ya pueden abrirme las puertas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la huyeron! ¡Abran las puertas! ¡Y avisen al Capitán Balán! ¿Hacia dónde vas, chica? ¡Al oeste! ¡A Meridian! ¡Abran las puertas! ¡Uh! Me dejan pasar porque me dejan pasar La senda de las piedras rotas siempre ha sido muy dura Deberías hablar con el Capitán Balán Llegó de Meridian hace poco Lo encontrarás en el fuerte En un balcón a la izquierda Mirando hacia el valle Ok Gracias Nosotros deberíamos darte las gracias Por acabar con esas máquinas Camina bajo la luz, Nora Ok De nada Fue un placer Para mí es un gustazo salvarle la vida a la gente De hecho, así me gano la vida yo Déjenme poner a cargar el control Porque se está descargando Ahí está Cargándose Perfecto Bien, creo que sí Creo que sí ya se está cargando Ahora sí, podemos seguir avanzando Guardamos la partida de este lado Y vamos a buscar al tipo ese Que me dijeron Aunque se ve que está bien lejos Dice que mil ochocientos y tantos metros Me dijeron que su líder estaba por aquí ¿Será ese de la misión secundaria? Creo que sí, eh Hablar con Balán Sí, este es su líder Dígame, señor Capitán Balán ¿Qué pasa? El guardia dijo que hace poco estuviste en Meridian ¿Qué me depara el camino? Pues nada bueno Hay muchas máquinas Nuestros exploradores confirman corrupción No damos abasto Sigue las sendas Son seguras Después de lo de la puerta No te asustarás con facilidad Es una virtud Podría servirme Si no te importa ir al este un momento No debería pedirte un favor Después del que acabas de hacerme Pero A cambio puedo ofrecerte respuestas Si quieres saber algo sobre Solminio Ah Pregunta sobre Solminio Sobre el Solminio Carja Tengo que irme Debo salir ya Gracias por la información Un momento Si por casualidad volvieras a las Tierras Sagradas Podrías hacer algo por mí Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas Envié varias patrullas al este Todas ellas confirmaron mi temor Así que sellé las puertas Pero parece que abandonamos a algunos hombres cuando se cerraron Si los buscas Lo agradeceré Su última posición conocida fue cerca de una aldea Nora Abandonada al este de aquí Yo mantendré los ojos abiertos y voy por ahí Pues mire señor Déjeme decirle que ahorita tengo muchas misiones Tengo muchos favores que hacerle a la gente De hecho hay muchas personas pidiéndome favores Así que No le prometo nada la verdad Ahorita lo que me interesa es venir a comprar con esta persona A ver si tiene algo Que me sea de utilidad Por ejemplo Un mejor arco Que el que yo tengo Oh arco Carja Preciso Arco Cascabel Carja Me pide 10 de carne Me pide 5 de grasa Cosas que no tengo Ven por eso es necesario Muy necesario estar Estar cazando y haciendo esas cosas Arco de guerra Carja Creo que Que es mejor Arco preciso O arco de guerra Yo creo que el arco de guerra Me lo voy a comprar Es raro Es raro Podría comprarme uno de estos Que son muy raros Pero Definitivamente no me alcanza el dinero Para comprar algo así Ni modo Me quedo con este Me viene bastante bien También otra cosa Que me sería muy útil Comprar Son pociones Nada más una Ok Nada más para una Me alcanzó Eso fue todo De verdad Pues fue para lo único Que me alcanzó amigo Lo siento Lo siento Ahora si Vámonos a Meridian Pero que es eso Está disparándole A los pobrecitos venados De abajo No puedo creerle Una máquina que vuela Pero como es posible Que una máquina Pueda volar Y no hay una Hay dos Si se me ocurre dispararle Será mi perdición Así que lo mejor será Dejarlo tranquilo Y yo me largo a Meridian Hola ¡Eh! ¡Ole, ole, ole, ole! Aquí están estos monos en peligro Así que mi responsabilidad Es salvarlos Porque soy buena persona ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! Eso Menos uno Menos dos De nada señores De nada Un placer Es un gustazo Poderles ayudar Para mí siempre Es bonito Poderles salvar la vida A los Karya No se preocupen No me deben nada No hago esto por dinero No, no, no Lo hago por amor Por amor A mis hermanos A mi prójimo Y a todos los demás ¡Échale, torito! Lo que seas Parece un toro Venado No sé Tú échale ¿Qué está pasando aquí? Alden está ahí En alguna parte Y Erend Ese otro forastero Con el que hablé La noche antes de la prueba Erend dijo Que me presentaría A su hermana Si visitaba Meridian Comentó que era La capitana De la vanguardia La capitana De la vanguardia Creo que esos tipos Que salvé No eran Karya Realmente eran Meridianos Meridienses Como sea Que se diga Era de los de Meridian ¿No? ¡Ey! Soy la Heroína Valiente ¿Qué quieres, señor? Mataron a Erend ¿La hermana de Erend murió? Conozco a Erend Llámalo Debo hablar con él Dudo que Erend El nuevo capitán De la vanguardia Un hombre afligido Quiera perder su tiempo Con una forastera mugrienta ¡Háblale! Te estoy diciendo ¡Estás viva! Creía que estabas muerta ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Quítense! ¿Has venido hasta Meridian Solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho Un poco ¿Estás viva? Esto hay que celebrarlo Te invito a una ronda Tenemos que hablar a solas Y tú tienes que recomponerte ¿Por aquí? ¿Entonces aprueba? Por supuesto Que lo apruebo Claro que sí, monó Desde ahora Puede entrar y salir De la ciudad A su antojo Como desee, señor ¡Ándale! ¡Toda autoridad! Como me pediste ¿Qué querías decirme? Ah, ¿por qué estoy aquí? Tu hermana Oí lo que le pasó a Ersa Lo siento Sé que eres especial para ti ¿Especial para mí? Especial para todos Siempre sabía qué hacer Era una mandona Pero me mantenía firme Ahora tengo que estar a su altura Y en vez de eso Aquí estoy tropezando Borracho Todo borracho Antes no estaba drogado Es lo único que le faltara El tiempo lo cura todo Deja de comportarte Deja de compadecerte De ti mismo Yo también perdí a alguien Yo también Perdí a alguien En la prueba Al hombre que me crió Se llamaba Rust Eso es terrible ¿Por qué siempre que ocurre Algo terrible Todo el mundo te cuenta Lo peor que les ha pasado Como si eso lo hiciera Más fácil Lo siento No sé por qué Bueno Entonces hay algo Que quieras contarme ¿Por qué estoy aquí? Han pasado muchas cosas Desde que hablamos Un grupo de asesinos Nos atacó en la prueba No sobrevivimos muchos Estábamos en la aldea Y oímos Explosiones que venían De la montaña Algunos volvieron Y dijeron Que muchos participantes Habían muerto Nunca antes había oído Un lamento Como el que se alzó Entre tu gente ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa Tanto como el motivo Por el que me buscaban ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Venían por mí Por culpa de Olin ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido Olin Debo encontrar a Olin Tiene que contarme Lo que sabe Pero Es un amigo No Es un traidor No sé quiénes son Los asesinos Ni qué pretenden Pero sí sé que Olin Trabaja con ellos Pero Yo Esto Cállate No seas chillón Solo que me lleves Ante él No está aquí Se fue hace días A buscar restos Y reliquias Podría estar En cualquier parte Hay Algún lugar Que frecuente Sitios A los que vuelva Una casa Aquí en Meridian Pues Llévame a ella Debo registrarla Supongo Mientras esté yo Para supervisar El registro Hora de buscar a Olin Tengo que ver La casa de Olin Ya Ok Ok Vamos Ya Veanme Nada más Dándole órdenes Al capitán De la guardia Al capitán De la vanguardia Yo Una pobre Una pobre Inmortal ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso Bebo No, si se nota Se nota Se te ve Y se te huele Que te la pasas Bebiendo todo el día Mendigo borracho Si, soy una norva Si, soy una norva ¿Por qué? ¿Qué? ¿Envidia? Envidia Mis curvas ¿No? Eso debe de ser La aguja Es el noro ¿La aguja? ¿Cuál aguja? ¿De qué habla? ¿Este edificio? ¿Qué idioma está hablando ese tipo? ¿Por qué perdona Año tras año A los que esclavizaron Torturaron Y masacraron Erend Deberías clamar venganza Más que nadie Tu propia hermana Asesinada ¿No quieres Venganza? Una palabra más Escoria Despreciable Y te meteré En una celda Yo mismo Fuera de aquí O te patearé El trasero A todos A todos Nada más que lo dijo En singular Ahora no Ok ¿No quieres hablar de eso? Lo entiendo No soy quien Para presionarte Pero si quisieras contarme Me ayudarías mucho Para entender ¿Qué pasó? ¿Qué onda con la historia? Hay muchas cosas Que Mira Yo No vengo solo Hay muchos que están viendo Este video Y también quieren saber ¿Qué pasó? ¿Qué... Sutil Aquí estamos Intenta no romper nada Uy Pues para casita que tiene Bueno Aparte de la puerta Todo esto Para uno solo Compensa tener contactos En la corte del rey sol Pues Su casa no está nada mal ¿Eh? Me simpatiza Tengo que decirlo Me gusta su casa Casa de dos pisos Eh... Una cama acolchonadita Se nota Fogata ¿Qué más? ¿Qué se supone Que tengo que Investigar? A ver Hay que usar El rastreador Para investigar Retrato familiar Mmm Un retrato familiar Tengo que acercarme Parece un retrato De la familia de Oli Parece un retrato De la familia de Oli Parece un retrato De la familia de Oli Se trabó Ok Sigamos buscando Aquí en la parte de arriba No se ve nada interesante Hay gente detrás Oh Ahí se ve algo Aquí en la parte de arriba Se ve que hay algo interesante Vamos a subir Y veamos Justo aquí Esto va a ser lo más importante De todo ¿Son bloques de algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son bloques de piedra? Nada más A ver Aquí en la parte de abajo Significa que hay algo Allá abajo Vamos a bajar Oh Me la acabo de partir Y por poco Y me muero A ver Yo me encargo Habla con Air Hablar con Eren Y esto ¿Cómo lo atravieso? ¿Un flechazo? A ver Un flechazo ¡Ah! ¿Sí lo logré? No No lo logré Ajá Ajá Creo que ya sé Cómo hacerle Vamos a darle Un empujoncito Con esto Lo logramos ¿Son lingotes De qué? De hierro Oye Pues este tipo Sí Sí que mina Bastante Oh Ni siquiera le dije Fuera abajo Ni nada ¿No te dije Que no rompieras Nada? Luego se lo pago No importa Soy rica Y millonaria Después se lo pago Hasta con intereses Ahorita lo que necesito Es averiguar Qué secretos Oculta Ese tal All in No me da buena espina No me da buena Espina Para nada Se ve que oculta Muchas cosas Vean Botellas Seguro son elixir Y cosas De drogadicto Y aquí Una libreta Parece que Tienen un diario Olin Sé que sabía Leer contratos Pero no que era Un poeta No hay duda Olin sabía Que me buscaban A ver Aquí hay algo Un archivo Sirve Sirve y vivirán Desobedece Y les rajaré La garganta Y dejaré Que sus cuerpos Se pudran Bajo el sol ¿Quién dijo eso? Secuestraron A su mujer Y a su hijo ¿Secuestraron? ¿Quiénes fueron? Los asesinos Si no obedecía Mataban a su familia Ajá A ver ¿Qué más hay por aquí? No sé ustedes Pero a mí la voz Que sonó en esa grabación Me sonó a la voz de él Clarito Escuché que era como La voz de él Así que Un mapa Se me hace demasiado sospechoso Los glifos son sitios Que ha visitado Los glifos Son sitios Que ha visitado A ver Hablar con él Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo Y la orden de matarme Se hacía llamar amigo Ese tramposo Traicionero ¿Cómo aprendiste A leer glifos? Y Esas cosas que ves ¿Cómo lo haces? Con mi chicharito Debería irme ya Ahora que sé Donde encontrar a Olin Debería irme ¿Tú sola? Yo me encargo Voy más rápido sola Espera No le voy a decir Mi secreto Si el dispositivo Muestra lo invisible Déjame ir Errant Solo Quiero que me ayudes Ailoy Debo saber Quien mató a Ersa No solo el ejército De los karlas sombríos Eso ya lo sé Los soldados Que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra No la mía No actúes como si no fuera personal Viniste a cazar a las personas Que casi te matan Y que masacraron a tu gente ¿Por qué tú debes tener justicia Y yo no? ¿En eso sí tienes razón? Mira, iré al paso del risco rojo Donde encontraron el cuerpo de Ersa Y te esperaré ahí Solo necesito tu foco Unos minutos No me hagas suplicar ¿El paso del risco rojo? Veré que puedo hacer Ya lo veremos No te prometo nada Pero tal vez Te ayude No te prometo nada También No te lo voy a Te lo voy a prestar Pero no creas que te lo voy a dar Para que tú lo uses No Yo lo voy a usar Y yo te voy a decir Si veo algo Si no veo nada Pues ni modo Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Acabo de agarrar una cajita Que se ve que es importante Cállese señor Estoy despidiendo el capítulo ¿Por qué me molesta? No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Mira la luna llena Qué bonito Qué bonito Si tuviera una flecha Que llegara hasta allá Se la clavaría Si te perdiste A mí no me preguntes Te guardo Para que se enteren de cosas nuevas Que llegara hasta allá Que llegara hasta allá Te guardo